Se va a guardar un minuto de silencio, por eso todos los jugadores de la América van al círculo central porque se está recordando a Don Jorge Vieira que el día de ayer falleciera por problemas cardíacos así que un minuto de silencio, por eso la América también juega con un moño negro en una de sus mangas Acompañamos este minuto de silencio Algunos como los jugadores del equipo América lo han hecho de aplausos para Don Jorge Vieira bicampeón con el de las Águilas del América, un técnico realmente importante en la historia del club americanista otros prefirieron el silencio y otros de plano hasta seguir con la música Aquí arrancó este partido, vámonos Allá viene el cobro, pelota que queda en la barrera Ese equipo que mencionaba Raúl, super líder del fútbol mexicano y estaba también Pablo Cuatrochi como capitán Al principio el de la derecha era el del equipo local Ahí se vestía la Cuca Herrera, ahí se vestía el Torombolo García Se va la luz Están nerviosos en Veracruz, alguien ahí Mientras les platico, les decía el vestidor de la derecha, el de los locales, el de la izquierda de los visitantes Hoy en día cambió el de los locales, ese de la izquierda y el de la derecha de los visitantes Bueno, pues aquí hay esta pausa, así que te escucho Pues hoy ha pasado de todo, ¿no? En esta Copa MX, el asunto de Encelaya, que el partido de este está jugando una cancha en mal estado Que estaba inundada, sacando con cubetas la gente el agua de la cancha Pero bueno, se jugó por la situación de la calendarización, lo complicado que reprogramar Y ahora en Veracruz, bueno, se detendió Ahí está, ahí está El look justo Que te ha dado esa mujer Bueno, la pelota ya está en circulación Al rato le damos otra vueltecita al Twitter Por lo pronto Efraín Juárez saca esta pelota Y luego América trata de endrezarla con este balón hacia el frente Allá viene Brau poniendo la pelota al corazón del área Donde Hugo sale y busca el contraataque Pero el árbitro dice, ahora sí, ya Ya estuvo bien Vamos a descansar un rato, señoras y señores Volvemos con ustedes El América recarga El juego hacia el arco de los tiburones Entra a través del Hobbit ¡El remate de cabeza! ¡De Tony! ¡Gol! ¡El América! El servicio desde la punta izquierda Ya dominaba el América Se levanta en el área Y solo desvía de cabeza Para bandarla al fondo Al seis Es Tony Antonio López Ganan las Águilas 1-0 Joaquín Beltrán Sí, decíamos Sí, decíamos Ese lado izquierdo América lo había explotado bastante bien En estos seis minutos del segundo tiempo Con las llegadas de Lajun Con las llegadas de Zambuesa En este caso Fue el Hobbit del Moodle Que apareció por esa zona Recorta a la derecha Vemos la calidad del remate De Tony López Cómo se eleva Y hace un movimiento Con la cabeza casi de espaldas Con la intención de desviarlo Y lo mete imposible para Urbina Realmente un buen gol Del equipo americanista Y sobre todo un remate Certero de Tony López De la defensa Todavía el pareja Metiendo nuevo servicio Hugo, mejor se queda Le mete en el cabezazo Segundo poste Remate ¡Gol! ¡Del Veracruz! Vino el recentro A segundo palo Y llega solamente Para empujarlo al fondo Al 65 Al 20 Del segundo tiempo Es Pablo Gabriel ¡Torres! Empataron los tiburones Uno por uno El partido Joaquín Beltrán Sí, Veracruz Que había adelantado Líneas Lo comentábamos Para ir a buscar el empate Sobre todo en el juego aéreo Había complicado La América Que íbamos al centro De José Luis López Otra vez Hugo Se queda como a la mitad En la salida Y sabemos que cuando Suele haber dos toques En el área La pelota suele Llegar con mucho peligro Y simplemente Un excelente recentro De Brablio A la llegada de Torres Muy peligroso el servicio Aquí viene el centro Primer paro El remate de la cabeza Y el gol de los tiburones Del Chuleta Gol Del Veracruz A primer paro En servicio de Metlich Se levanta entre todos Y de cabeza La pone a segundo paro Inútil Estirada de Hugo Al 85 Es el Chuleta Luis Alberto Orozco Los tiburones Le dieron la vuelta Veracruz gana Dos por uno Si Veracruz Decíamos Raúl José Luis Le había ganado Algunas jugadas A balón parado Había tenido problemas En el juego aéreo América para marcar Y en esta ocasión Es Orozco El que una de sus mayores Vectores Decíamos el cabeceo Le gana el frente A su marcador Y después Gira la cabeza Para la dirección adecuada Un muy buen gol De Veracruz Que le dio la vuelta Se acabó el partido Abre el marcador Tony López Para las Águilas Pero Pablo Gabriel Torres Y Luis Alberto El Chuleta Orozco Escriben esta historia Veracruz 2 América 1 Los tiburones Ganan en casa ¡Gracias!